Hola amigos, es un gusto saludarles en una nueva emisión de este microinformativo Maga en 3 minutos. Hoy les contamos que el desarrollo rural integral llega a la zona de adyacencia en Petén. Los caceríos Las Flores de Chiquibul en Melchor de Mencos y Valle de la Esmeralda en Dolores Petén son dos comunidades priorizadas por el Gabinete de Desarrollo Rural Integral del gobierno del presidente Alejandro Llamatey. El mandatario ha visitado ambos caceríos ubicados en la zona de adyacencia con Belice, junto al ministro de Agricultura José Ángel López, la ministra de Educación Claudia Ruiz, el ministro de Desarrollo Social Raúl Romero, varios viceministros y secretarios de gobierno para promover las acciones integrales de desarrollo. El primer paso es que las comunidades firmen un convenio con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas para garantizar la certeza jurídica de la tierra. Posteriormente, todas las instituciones que integran el gabinete iniciarán la ejecución de proyectos de desarrollo como construcción y mejoramiento de escuelas con paneles solares y laboratorios de computación, construcción de unidades mínimas de salud, proyectos de agua potable, impulso de cultivos con mayor rentabilidad y sostenibilidad ambiental, producción de aves y ganadería, entre otros. Lo que se trata es llevar el desarrollo rural, esa es la oportunidad única de Guatemala y estamos principiando en las áreas que han sido las más abandonadas, las olvidadas, las más lejanas a la capital. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una escuela nueva, vamos a hacerles el proyecto de introducción de agua potable que no tiene, vamos a hacer el proyecto de los drenajes y la planta de tratamiento y queremos desarrollar también proyectos productivos donde puedan ellos sembrar, pero sobre todo concesionarles la tierra para que tengan la certeza jurídica de que puedan tener ellos trabajo. Ya tenemos varios planes, recuperar áreas que se han perdido, especialmente la cobertura vegetal que es muy importante, pero de igual manera desarrollar otras actividades productivas relacionadas con agroforestería, ganadería sostenible, granjas de aves, así como piscicultura y ver otras actividades. Ya hemos venido realizando trabajos para identificar cuál es el potencial de esta zona y recomendar a las personas que ese potencial está en función del potencial del área, pero también vinculado a mercados. Se tiene previsto que el convenio pueda firmarse en un mes y de inmediato inicie la construcción de las obras y ejecución de los proyectos productivos. Y los estemos agradecidos y deseamos que nos sigan ayudando para ir prosperando más. Le agradecemos que él haya venido a visitarnos porque aquí ningún gobierno había venido a visitar, y sí me siento agradecida. Gracias a Dios, él nos va a echar la mano con los proyectos que tengamos en cada comunidad. Durante la visita, el mandatario entregó mochilas, kits de útiles escolares y escritorios para los niños de la comunidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Maga en 3 Minutos volverá en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!